Que el rey lo que tiene que hacer es proponer candidato y demás, en la Constitución existe el artículo 56.1, en el cual se dice que el rey es el símbolo de la unidad de España y tiene que velar por la unidad de toda España, todas sus instituciones. Entonces, llega un momento en que el rey tiene que coger el rábano por las... Llegado el momento, el rey tendrá que coger el rábano por las hojas, sentarse delante de un telepronter y hablarle a los españoles. ¿Cuándo vamos a ver? Y lo vamos a ver muy prontito. Es decir, lo vamos a ver mañana. Mañana el rey tiene un discurso. Mañana es la apertura del año judicial. Y vamos a ver por dónde van los derroteros, las ideas y las interpretaciones del rey de la situación actual, porque tenemos que recordarle a nuestra audiencia que es muy importante el poder judicial en el camino y en el rumbo que va a tomar España en función de lo que salga en los próximos meses. Es decir, estamos viendo cómo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Partido Socialista para el recuento de votos en Madrid y dos juntas electorales lo han rechazado y el Tribunal Supremo con jueces de izquierda también lo han rechazado. Tres tribunales lo han rechazado y ahora viene este a hacer el Tribunal Supremo del Supremo. Sí, pero y además, bueno, luego entramos, luego entramos, porque es un poco más largo. Pero volviendo al tema del rey, mañana vamos a ver por dónde respira la Casa Real, por dónde respira Su Majestad, porque tiene un discurso y un discurso muy importante delante de actores que van a decir mucho y que ya están empezando a decir y que son los que esa mal llamada amnistía van a llevar a cabo y que son los que la están trabajando. Claro, aquí es que tenemos una memoria de pez. Es decir, no recordamos que, por ejemplo, se ha sentado en un banquillo a la hija del rey que se ha juzgado hasta el propio rey Juan Carlos. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos juzgar a un delincuente prófugo de la justicia que ha intentado quebrar España? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que queremos un falcón y queremos la seguridad de Moncloa a cambio de resquebrajar España, de todos aquellos que perdieron nuestros abuelos, los que sean de izquierda, de izquierda, los que sean de derecha, de derecha, los que sean fascistas, fascistas, los que sean comunistas, comunistas, que todos perdimos. Todo aquello que luego siguieron levantando nuestros padres y que estamos manteniendo nosotros, si esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies de cabeza, que son señores de 50 años, que están en el año 2020, que están en el año 2020, que Lenin y Stalin hacen un siglo que se fueron al otro sitio y no deberían de haber venido nunca, hombre. Ya está bien que le tomen el pelo a su prima.